En un nosocomio de la sede de gobierno fueron atendidos los policías que fueron emboscados y agredidos por los cooperativistas mineros en la localidad de Mantecani. Después que los policías desbloquearon y gasificaron, fueron emboscados en la localidad de Mantecani, en la carretera La Paz Oruro, por cooperativistas mineros utilizando piedras y cachorros de dinamita, pero lograron salir los efectivos policiales de esa región y ser auxiliados para recibir atención médica en un centro de salud de la ciudad de La Paz. Sí, precisamente en horas de la tarde nos encontrábamos en la comunidad de Mantecani, en carretera Oruro, donde nos disponíamos a desbloquear la carretera que estaba tomada por cooperativistas mineros. Es ahí donde no se emboscaron, no superaban el número, no dejaron realizar nuestro trabajo y empezaron a utilizar dinamitas, piedras, palos, donde tuvimos que retroceder, pero como estaban enardecidos, parece que también se le presentaban características de haber consumido bebidas alcohólicas, entonces, atendido a eso, bueno, estaban sulfúricos y bravos, empezaron a golpearnos, nos dejaron piedras, entonces no tuvimos más que retroceder. Según las declaraciones de los efectivos policiales, existen retenidos por los cooperativistas en esa región. Aproximados, son unos 10, 10. ¿Qué tipos de agresiones han tenido? Bueno, a mi persona sí, golpes con palos, piedras y dinamita. ¿Hay retenidos ante su batallón en Mantecani? La verdad no podría decirle porque yo cuando he sufrido el impacto de la dinamita, rápidamente me he evacuado. Recordemos que el sector cooperativista minero realiza su medida de presión, pidiendo la modificación de un artículo de la ley de cooperativas.